El Feng Shui te sirve para balancear la energía en tu casa, la armonía. Y en este video te propongo hablar de armarios. ¿Por qué? Porque el armario también es parte de nuestra casa y generalmente no nos reparamos en tenerlos limpios. Y hoy te voy a proponer cuatro tips muy, muy prácticos para que vos puedas lograr armonizar ese espacio que también somos humanos, estamos transitando todo en este plano, una experiencia como humanos. Y ahí en ese armario vamos a guardar recuerdos, fotos quizá del abuelo que ya no está, ropa que nos regalaron de algún muerto, algún tío, algún pariente. Podemos estar teniendo las cenizas de algún muerto que no los podemos desapegar. Los mismos insectos, cucarachos, hormigas, mosquitos, cualquier cosa que ande por allí como una polilla puede morirse en algún espacio vacío. ¿Vos sabés que ese espacio vacío te genera a vos angustia, turbulencia, te bloquea un poco? Hoy en este video hablamos de armarios y empezamos ya con estos cuatro tips. Primero, muy fácil, hay que vaciarlo por completo. No des vuelta, no programes porque no lo vas a hacer. Mirás el video, decís vos mismo, vos misma me tomo estas dos horas y empiezo con el primer tip. Vacialo, vacialo por completo. Es la única forma de poder saber todo lo que había ahí. Además, al vaciarlo por completo, vas a tener la posibilidad de accionar el otro tip, que es sahumarlo, ventilarlo, como te digo porque es una parte de nuestra casa y es parte de nuestro interior. Modificar ese armario, limpiarlos también, modificar la estructura de nuestro Feng Shui interno, nuestro Feng Shui personal. Una vez que lo vaciaste, vas a seleccionar, vas a jerarquizar los sí y los no. Los sí es lo que sirve, lo que me sirve para avanzar. Los no son los recuerdos, incluso hasta los recuerdos que son invisibles. Hay recuerdos invisibles porque no sabés si guardas esa carta de la pareja que tenías y ahí hay dolor, hay rencor, si hay vicios. Esos forman parte de ocupar espacios invisibles y que están siempre en el armario. Entonces, vaciamos por completo, seleccionamos. Y el segundo tip es, por favor, es necesario que preveas de tener bolsas de residuos y cajas para poder seleccionar y saber lo que voy a donar, las ropas que no me entran, la que ya no la quiero usar y poder hacer ese ejercicio con más facilidad. Porque si empiezas a vaciarlo, se desordena todo, vas a volver a meter todo ahí. Entonces, recordá, el segundo tip es tener preparado tus bolsas de residuos y cajas para ir regalando. El tercer paso que es fundamental es necesario vaciarlo. ¿Por qué? Porque hay que sahumarlo. Sahumarlo, ahora vi unas perlitas divinas de aromaterapia que sirven. Viste que las abuelas antes ponían las naftalinas, ponían la cajita de anti-humedad, ponían jabones. Bueno, hoy hay cosas impresionantes en el mercado. Puedes usar estas perlas que van a dar olor y que también forman parte de la organización y la salud de ese armario. Como consejero de Feng Shui, yo te digo, para mi gusto y mi entender, yo te recomendaría que el armario tiene que estar empotrado. Es mucho mejor, es muy buen Feng Shui, más que un armario que está saliente, obviamente. Que si vos vienes a un lugar que es muy chico, también te vas a beneficiar porque al estar empotrado vas a generar más espacios. Entonces, volvemos. El primero era vaciarlo por completo, de jerarquizar las cosas, las bolsas de residuos con cajas, ventilar y sahumar. Y obviamente, el cuarto consejo es tiralo. Ya caducó, no va más. Tiralo ya, dalo, donalo. No lo vuelvas a guardar porque estás ahí produciendo de nuevo un conflicto interno. Yo te aseguro que si vos lográs despojarte de todo lo que caducó, vas a abrir una oportunidad, un espacio. Porque a veces tiramos, porque como no se ve, uno guarda, guarda, guarda y generas vacíos. Esos vacíos hacen turbulencias y vacíos también en nuestro interior. Entonces, el hecho de que lo que caducó lo tiramos, a veces guardamos relojes sin pilas, se quedó trabada la aguja del reloj a cuerda. Y quedamos detenidos según el área específica que esté empotrado o puesto a ese armario. Esa cajonera toda testada va a producirte realmente una mala energía en el sector en el que esté ubicado, como te decía. Si es en el sector suroeste el amor, si es en el noreste los conocimientos, tenés que hacer tu tesina, rendir tus materias. O sea, mira cuántas cosas podés generar en un armario desordenado y sucio. Entonces, una vez que seleccionaste las cosas, volvés a acomodarlo y seleccioná por ropa, por colores, por temporada, los objetos que vos tenés como cuadros. Si tenés fotos desparramadas, es bueno agarrar un álbum siempre con hojas blancas y hacer lo que yo llamo el álbum de los recuerdos. Y por ahí un domingo vienen tus amigos, tu familia, toman unos mates y miran a la bisabuela y forman ese estadío de recuerdos que es muy bueno. Y lo dejas en una caja blanca para que estén en la luz y no genere energías nocivas ni turbulentas. Este video práctico y corto lo quería hacer hace mucho tiempo porque el armario, como te decía, no le damos bolilla. Y el armario, acordate, forma parte también de nuestra casa. Y entonces no es bueno tener un armario mega gigante porque un armario gigante no puede ser más que una pared. Y una pared no puede ser nunca más que nosotros que somos personas. Entonces en el Feng Shui vamos a poner cada cosa en su lugar para que tu vida fluya y se abran todas las posibilidades. Un beso, chao, nos encontramos en otro video. Y ya. ¿Quién? Gracias por ver el video.